¿Con Marisela has cantado alguna vez o no? No, no, y la verdad es que la admiro mucho y su obra también Después de muchas indirectas entre las divas nos quedamos con la duda si esta amistad es real o es pura actuación Tú eres la que abres Yo invito a Paquita, lo bueno es que esto sale después No, lo bueno es que nos vamos a quedar hasta el final y te vamos a ver viendo como te cambia la expresión y si os lleváis bien o os lleváis mal, esa es la realidad Las artistas para eso nos pintamos solas O sea, no me voy a dar cuenta si ya pasó algo o no Si pasó algo o no Sí que me voy a dar cuenta y deja de tocarte los pechos en frente de la cámara No es el pecho Es el pilo Es que no tengo peinado Vienes, entras en mi cuarto, no me avisas, no me hablas por teléfono Para eso están los teléfonos Saca el texto, saca el texto, saca el texto, ese es tu novio Ana Bárbara no contaba con la visita inesperada de los hijos de la actriz Mariana Levi Los jóvenes que ella ayudó a criar por mucho tiempo mientras estuvo casada con el pirro Y a los que quiere como si fueran sus hijos propios Si ella no hubiera estado en tu vida, ¿qué no tuvieras? Pues un ejemplo de fortaleza, una tranquilidad y un amor incondicional Ok El concierto fue todo un éxito para la reina grupera Terminó feliz por todo lo que sucedió encima del escenario y mucho más Por la gran sorpresa que le dieron los que considera a sus hijos Estaban aquí tus hijos que en un momento llegaron a tu vida Tú no los paristes, pero son tus hijos Y muchos años te criticaron por eso Y con el tiempo la gente se queda impresionada Porque dicen, guau, mira han pasado los años y sigues siendo ella la madre Cada uno de ellos si te fijas aporta algo en mi corazón y en mi alma tan grande Gracias mi Lili, mi Gordo, gracias por todo el amor, gracias por todo el apoyo Gracias por acompañarme en los caminos de la vida y por ir entendiendo poco a poco mi locura Y a ti, gracias, te quiero Y no se olviden de qué poca